¿Qué pasa? Resulta que la carretera estaba valuada, se supone que tienen un crédito con un banco. Viene la crisis y los rescatan a los dueños de la carretera. El gobierno paga el crédito. Esto es lo que quisiera yo que me contestara Cedillo. Pero no sólo quedó en que los rescataron, sino que se hablaba de que para todos estos rescates, incluso se emitió un decreto de que se iba a pagar el rescate de conformidad con un avalúo. Y empiezan a hablar de que eran 300 millones de dólares y terminan sin avalúo pagándoles 700 millones de dólares. Entonces, eso fue lo que quebró a México. No a México, al gobierno, porque México no se quiebra. Ni se quiebra ni se dobla por su pueblo. Pero busquen también en el libro a los jóvenes. Ahí está. Toda prueba, expediente abierto. Hagan la revisión. Entonces, todo eso significó la política neoliberal. Y todo eso es lo que quieren que regrese. Pues, ¿cómo no van a querer Fox que regrese lo de antes? Si él autorizó la venta de Banamex a Citigroup en 12 mil millones de dólares y no pagaron un centavo de impuestos. ¿Quién? Ah, sí, Cicedillo. No, pero estoy hablando de Fox. Fox es el que permite que Citigroup compre Banamex en 12 mil millones de dólares. Y no pagaron un centavo de impuesto. ¿Y saben qué decían? De que el problema era que la gente de la economía informal, los ambulantes, no pagaban impuestos. Y que ese era el problema. Que por eso no se tenía una buena recaudación. Porque los que se buscaban la vida y se siguen buscando la vida como pueden, no pagaban impuestos. ¿No se acuerdan lo que puso el que era director del Reforma en 2021? Cuando gana el Bloque Conservador, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, aquí Cuauhtémoc. Este, Benustiano, no, Benustiano Carranza, ¿no? Sí, sí. Y Álvaro Obregón. Entonces, pone, ¿no tienes por ahí? Ponlo. Pon el mapa de la Ciudad de México. Y entonces, dice, los que ganan, las delegaciones donde ganan los conservadores, aquí viven los que pagan impuestos. Y Iztapalapa, donde supuestamente no pagan impuestos. Claro que pagan, pagan más. Esos son los que pagan, los más pobres, y la clase media, y los trabajadores. Y acá están los que no pagan impuestos. Porque habían hecho creer, le habían lavado el cerebro a muchos, haciéndoles creer. Que los de arriba pagaban impuestos. Pues no, no pagaban. A la falta de pago de impuestos de la familia Magnani, precisamente. Sí.